Despacio comienzo en tu boca, despacio y sin quitarte la ropa, mi cama no merece tu cuerpo, virgen como el Amazonas, mucho para un lobo cazador, pero ideal para el amor. Despacio y por tu corazón, despacio y me detiene un botón, mientras dices basta y me ayudas, esa guerra en tu vientre, entre el seguir y el detenerse, que ascende si sigo el presente. También es mi primera vez, pondré el concierto de aranjuez, para relajarnos juntos. También es mi primera vez, siente como tiemblo, ya ves, tuve sexo mil veces, pero nunca hice el amor. Despacio voy por tu cintura, despacio y me detiene una duda, si es que realmente merezco, robarme a la niña, y regalarte a la mujer, e inscribiré en tu ayer. También es mi primera vez, pondré el concierto de aranjuez, para relajarnos juntos. También es mi primera vez, siente como tiemblo, ya ves, tuve sexo mil veces, pero nunca hice el amor. ¡Gracias! ¡Gracias!